Como no, de los éxitos bonitos de la música tina Algo romántico para todas y todos Los románticos de esta noche, el martes, ya bien pedos Acá vamos chupando también, eh Este tema se llama, ámame de los éxitos bonitos chingones de la música tina Los vamos a cantar todos, los vamos a bailar Se prendió la fiesta señores Suena bonito, suena sabroso, es el grupo Xayah Amame, lléreme Si no puedo vivir, amame, lléreme Si no puedo vivir, enamorante estoy de ti Si tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón que te ha traicionado Amame, lléreme, lléreme Si no puedo vivir, si no puedo vivir, enamorante estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón que te ha traicionado Amame, lléreme Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, lléreme Y en el revoluto Y en el revoluto ¡Saya para ti! ¡Oye Jotabota! ¡Y en el revoluto Jotabota Zumbia Amame, lléreme Si no puedo vivir Amame, lléreme Si no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón te caerá Amame, lléreme, sin ti no puedo vivir Amame, lléreme, sin ti no puedo vivir Enamorante estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón te caerá Amame, lléreme, 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 lléreme Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Salia Para ti, para ti Yo no sé por qué te amo Ya siento la voz en su cabeza Ay, ay, ay Veintiséis años cumplidos Juan Ramírez Zaya Para ti ¡Qué bárbaro!